Música Bienvenidos a mi canal de modelismo y arte naval. He subido cinco vídeos, pero claro, esos vídeos tampoco he podido yo explicar cómo hago los barcos. Entonces, mi idea es que vosotros veáis cómo hago los barcos, sobre todo para los chavales que quieren empezar en el tema del modelismo, pues que no es una cosa tampoco tan cara como puede la gente pensar que es. Porque yo, por ejemplo, saco maderas de muchísimos sitios y bueno, pues hoy os voy a explicar qué es lo que podemos hacer. Hoy voy a hacer la carabela, la Santa María, la he reducido a la expresión mínima porque la voy a meter en esta botella. En esta botella de cristal la vamos a meter aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un dibujo lo más parecido a lo que es la carabela, la Santa María. Esta la tengo ya hecha en barco, esta, y a través de esta, pues yo he estado haciendo una serie de dibujos hasta sacar más o menos la carabela que puede entrar en esta botella. Entonces, tomando las medidas interiores de la botella, pues yo más o menos puedo saber cómo puede ser de grande la carabela, porque si no va a entrar, pues no. Luego esta carabela habrá que seccionarla en varios trozos para poderla meter por aquí, por la boca, que es una boca bastante estrecha y larga. Entonces, lo primero que os voy a contar es cómo lo he hecho yo. Entonces, yo he hecho este dibujo, este dibujo que es de la Santa María de la carabela, en la sección, en un lateral, desde arriba, y lo que es el casco. El casco de la carabela lo voy a hacer de una manera que nos va a dar la impresión de que está hecho con madera, con madera, o sea, las tracas, como si estuviera hecho con tracas. Entonces, voy a utilizar madera de contrachapado, madera de contrachapado para hacer el casco. Entonces, una de las cosas, ¿de dónde saco yo la madera de contrachapado tan finita? Pues mira, una forma muy sencilla de buscar madera para quien no lo sepa o quiera empezar, es una forma muy barata. Mira, de aquí, esta es una cesta de las frutas de las verdulerías, que tiene un contrachapado buenísimo, que es este, que es este contrachapado, y con ese, es con el que vamos a hacer la Santa María. Vamos a hacer la Santa María. Aquí tengo yo ya una, tengo una, un contrachapado ya, quitado, desmontado, y es un contrachapado que tiene como dos milímetros, dos milímetros y medio tiene. Es un contrachapado muy bueno para hacer cositas pequeñas, viene muy bien este contrachapado. Entonces, de ahí sacamos el contrachapado para hacer lo que es el casco. Entonces, como el casco va a ir de contrachapado, yo lo que he hecho ha sido, no sé si lo veis aquí, las secciones como si fuera contrachapado, porque esto luego habrá que lijarlo y dejarlo redondito, redondito, redondito. ¿Qué conseguimos con hacerlo contrachapado? Pues mirad, yo he sacado, este es la primera, este es la primera, el primer molde que es este. Este sería el primer, primer molde de la primera placa de, de contrachapado, pero, si os dais cuenta, en la carabela, pues tiene, hace aquí, un poquito de panza, o sea, esto va haciendo así y hace así. Entonces, hay que darle, en este primero, un poquito, o sea, este es el primero, luego, el segundo sería igual, pero a partir del tercero, si lo veis aquí, ya empieza un poquito a ensancharse, un poco, del tercero, cuarto, y a partir del quinto, empieza ya a descender, a descender, a descender, hasta la quilla. Entonces, lo he hecho así en esta sección porque es la misma que tiene el contrachapado. Entonces, en el contrachapado, mirad, yo ya lo he cortado para que veáis cómo queda. Esto sería lo que es el casco del barco. ¿Veis? Hace la figura como si estuvieran maderas. Al meterle contrachapados, y si buscáis un contrachapado que uno sea un poquito distinto color, va a ser, va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor. Entonces, ¿cuál es mi idea de esta hora? Luego, mojarlo, mojar todas estas contrachapadas un poco, encolarlos con cola de carpintero, y doblarlos para que hagan la forma del barco, para que hagan la forma del barco, y parezca como que son tracas de verdad, como si fueran tracas de madera. Una vez que está bien lijado, si os dais cuenta, pues, hay de diferentes colores, tienen como de, no llegan ni al milímetro cada cambio de color, y eso le da un aspecto como si estuviera hecho de maderas. En vez de hacerlo de una sola pieza de madera, que también se puede hacer de una sola pieza de madera, al hacerlo con el contrachapado, pues, conseguimos este efecto. Ahora está recto, pero luego hay que darle la curvatura, ponerle un poquito curvo, para que dé ese aspecto, ese aspecto. Eso sería lo que es el casco. Después, tenemos, para que veáis que es sencillo y que no es necesario gastarse cantidad de dinero para hacer estas cosas del modelismo, yo voy a utilizar, para los mástiles, voy a utilizar este tipo de palillos, de palillos, que los hay en cualquier sitio, son como de bambú, son muy duros y se trabajan muy bien. Esto sería para los mástiles. Para las vergas que van a soportar las pelas, utilizaría palillos redondos, que también son muy duros y muy económicos. Esto está al alcance de cualquiera, no es necesario gastarse mucho dinero en esto. Otra cosa que vamos a utilizar son huesos, huesos de aceituna. Esto en Argentina lo llaman caroso, pero bueno, aquí lo llamamos huesos de aceituna. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar para hacer la cofa, la cofa del barco, la cofa, esta. Entonces, mirad, yo ya la tengo hecha porque ya lo he partido, hay que partirle en dos el caroso, hay que partirle el hueso este, hay que partirle en dos. Mirad, yo lo tengo ya aquí partido. Mirad, si veis con este, no sé si lo veis ahí, está partido en dos y le echo un agujerito, le echo un agujerito en el centro para que entre en el mástil. El mástil es un palillo de esos que os he, lo he estado rebajando hasta la medida que, que más o menos, y esto queda así. Entonces, esto le da un aspecto, como esto es madera, el hueso es madera y tiene unas rugosidades ahí, pasa que a lo mejor con la cámara no se ve bien, pero las rugosidades que tiene le da un efecto como de, no sé, como si fuera de madera de verdad. ¿Ves? Y esto queda, pero perfecto queda, con un hueso de aceituna, fíjese, fijaros como queda, perfecto. Luego ya cuando esté terminado ya se verá mucho más bonito y más todo. esto sería así, hueso de aceituna, palillos, para hacer la base del barco vamos a utilizar tapaderas, un cajón, pues que ya prácticamente estaba inservible, tiene una madera muy buena que es madera de haya y vamos a hacer la base para donde va a ir la botella y con este otro vamos a hacer los laterales donde va a ir apoyada la botella, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, lo vemos bien poco a poco, esto irá por aquí y esto irá por aquí. Me he fabricado esto en madera, una madera cualquiera, le he puesto dos dos palos redondos, estos son dos palos de comida china, que son muy duros tal vez. Entonces, esto lo que, esto le voy a poner esta aquí encima, estas otras aquí, esta otra aquí y una vez que estén mojadas y encoladas, lo aprieto bien, bien apretado para darle el doblez que yo quiero darle a lo que es el casco, el doblez y luego una vez que ya esté hecho el doblez, pues luego ya lo vamos lijando hasta que llegue a su medida, que es la que tiene que tener. este es el, esto ya es una plantilla que me he hecho yo del lateral, cómo tiene que quedar una vez que esté doblado tenemos que conseguir esta que es la figura de la carabela. Esta es. Entonces, otro, otro, esto para hacer este tipo de trabajos hacen falta herramientas, pero no todas las herramientas las venden para este tipo de trabajos, pero no solamente para esto, sino para las maquetas, para todo este tipo de trabajos, yo me fabrico mis propias herramientas, me las fabrico yo, porque las hago a mi medida y como a mí me vienen bien. Mirad, por ejemplo, para esta botella, para sacar el apoyo de la botella, yo me he fabricado esto, esto, que es un medidor, esto lo venden ya hechos y todo, pero bueno, yo me lo he hecho con palillos de estos, con estos palillos, con contrachapado, unos contrachapados, ajustándolos, entonces, esto, si yo quiero sacar, por ejemplo, el esto y pasarlo, pues con esto se hace, pero muy bien, entonces, haces así y le vas dando, le vas dando y sacas la medida exacta de lo que es el, de lo que es la botella, así, le haces lo que es la medida y la pasas luego directamente a la madera para cortarla, entonces, ¿ves? esto, se le aprieta, hay que sacarlo mejor, porque, pero bueno, pero para que veáis que te da la forma de la botella, esto lo utilizo yo para hacer las maquetas, sobre todo en la parte de abajo, en la quilla, lo meto y te da la forma exacta del barco, para que luego ajuste bien la pieza que vas a poner en la parte de la base, para que ajuste bien al barco, entonces, con esto, que esto es muy sencillo y barato de hacer, no tiene mucha complicación, son dos, son dos contrachapados, una mariposa para que se quede fijo y esto sube, baja todas las piezas y hacen la figura que quieras sacar y lo pasas directamente al papel, a la madera, donde quieras, esto es una de las herramientas que yo me he hecho, otra de las herramientas que yo me he hecho son estas pinzas, estas pinzas están hechas con palo de bambú, con palo de bambú, estas pinzas, en la parte de delante le he puesto un trocito de lija para que las piezas, para que las piezas no se resbalen y esto, esto sirve para meterlo hasta, fíjese, fíjese, fíjese hasta donde puedo yo llevar con esto, puedo yo colocar piezas y hacer mil cosas, esto por aquí, estas, estos dos ganchos, uno para empujar y este para atraer, o sea, no sé si si lo veis ahí, son dos ganchos, con dos clips y dos varillas, hacer un agujerito, lo metéis, se pega ahí y se queda dos, esta suma, esto me he hecho unas garras, no sé si esto lo vais a ver, esto, fijaros, lo he hecho con con hilo de guitarra acerados, lo he dado vueltas, 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 hasta llegar aquí, esto es un tubito de latón hueco, que debe tener como milímetro o milímetro y medio y esto es un muelle de bolígrafo y aquí va una piecita que le he puesto y un tope aquí y otro aquí para que recupere el muelle, para que recupere, entonces, mirad, fijaros, las garras, cómo abren, por ejemplo, le podemos poner y sujeta las piezas que quieras y, bueno, la metes y la sacas, esto son unas garras, unas garras para sujetar piezas, sujetar cosas y luego para medir la botella por dentro, he hecho este invento, esto es un invento casero, entonces, como yo no sé la medida que hay por dentro porque esto tiene un grosor y no se ve bien, no se ve bien, entonces, yo lo que hago es que con una varilla le pongo un trocito de madera y voy cortando el trocito de madera hasta que me dé la medida, entonces, le hago más grande, lo meto y si veis, mirad, si veis, me da la medida exacta, ahí está, que yo, a ver, ahí, esta es la medida que tengo interior de la botella, o sea, que el barco, el palo mayor y el casco no debe pasar esta medida porque si no, o sea, no entraría, se quedaría ahí enganchado, entonces, con esta piecita, con esto, con esto, pues, medimos lo que haga falta y bueno, luego hace falta un cúter normal, este otro tipo de cúter también, taladros, pegamento, este, este le echo yo también, este, este bote de pegamento, está hecho con una aguja de una jeringa, con una aguja de una jeringa, este lo que te da es que da una cantidad mínima de pegamento, sobre todo para este tipo de trabajos tan pequeñitos que necesitan poco pegamento y lo bueno que tiene es que la aguja al ser larga, esto con, para cortarla el filo con una piedra de esmeril de afilar los cuchillos la podéis quitar perfectamente para que no os pinche y se queda totalmente en recto, entonces, luego esto utilizado hilo de guitarra para que no se seque el pegamento ahí no pueda salir, sale muy poquito, esto es para este tipo de trabajos, luego para hacer las maquetas tengo otro un poquito más gordo pero para este de las maquetas tengo este fino, este fino y bueno pues, este sería para los pegamentos hilos, voy a necesitar por lo menos dos o tres tipos de hilos de diferente tono para que se vea más bonito, o sea, para que se vea más bonito un trozo de tela blanca para hacer las velas un tipo de seguita esta, os recomiendo que esta porque esta está muy buena esta en caso de que se os parta podéis utilizar el cachito más pequeño más grande este es un buen sistema de sereta entonces ¿qué es lo que quiero yo tratar con esto para meterlo ahí? que hagamos una obra de arte con materiales con materiales reciclados prácticamente y materiales muy sencillos que lo pueda utilizar cualquier persona cualquier persona puede hacer esto no es necesario ir a ningún sitio comprar maderas especiales no, no es necesario ya habéis visto y con todo esto lo vamos a hacer entonces bueno deseo que os guste si os gusta pues bueno haceros del canal porque voy a explicar mucho más sobre todo cuando empiece a hacer maquetas ahora voy a hacer este barco porque tenía ilusión de hacer un barco dentro de una botella y digo lo voy a hacer ya lo hice hace muchos años hice un barco lo metí en una botella se lo regalé a un amigo mío y ahora digo bueno pues mira voy a meter un barco en una botella después haré barcos y os explicaré cómo hago las piezas con qué material hago las piezas y bueno pues nada haceros del canal y en cuanto suba los vídeos os van a avisar para que para que veáis los el tipo de vídeos que hago y esto es un calibre que esto sí esto es esto yo le saco mucho partido al calibre para las medidas de las piezas de todo y en fin esto es más o menos así que nos vamos a poner manos a la obra vamos a a encolar este lo que es el casco lo voy a dar voy a hacer ah una cosa que se me ha olvidado es los los huesos de aceituna para trabajarlos bien y no se os partan por la mitad yo lo que hago es que hago una solución de de pegamento blanco de este de cola blanca lo disuelvo un poquito en agua y los meto los doy así un baño para que absorba ese agua con pegamento y se quedan mucho más duros para trabajar pero se quedan durísimos no se parten fijaros este este que 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 nada es un filo y le he hecho un taladro por aquí le he hecho un taladro le he cortado la parte de abajo de nada más del de la parte del hueso durísimo y no se ha partido os recomiendo para trabajar este tipo de 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 huesos yo he utilizado esta madera hago un agujerito y ahí se mete se mete el y ahí le puedes trabajar muy bien le puedes cortar le puedes hacer o sea le puedes dar la postura que quieras y lo tienes sujeto no se te va no se te va porque no este tipo de esto está hueco por dentro entonces si si lo pones en un tornillo o algo se va a romper entonces ahí esta es la la posición le puedes poner así le puedes poner así lo que pasa es que esta madera la he utilizado para esto pero antes de utilizarla para esto he cortado el lo que es el el hueso pero esta es la la fórmula para trabajarlos o sea hacer un agujerito que encaje y ahí le podéis cortar le podéis abrir le podéis hacer lo que quieras hacer el agujerito que no se va no se va a mover de ahí solamente tienes que sujetarle un poquito o con la uña o con lo que sea y le cortas y bueno pues esto es el empiece ahora es cuando empieza pues toda esta operación que espero que os guste y que al final lo que queremos conseguir es hacer una obra de arte una obra de arte con unos materiales mínimos y que esto porque bueno yo lo estoy contando es hueso de aceituna es son palos pero que la persona que lo vea y no lo sepa que no no vea que ninguno de estos materiales se han utilizado sino que han sido unos materiales que no pueda saber de dónde han venido eso es lo que yo trato de hacer en los vídeos en los barcos en fin todo lo que es este arte naval que para mí es una ilusión muy grande yo muchos años haciéndolo y bueno pues pues esto es así que vamos a continuar y y ahora pues explicaré pues todo esto cómo va a ir lo vamos a meter en la prensa esta que me he fabricado haremos los mástiles las vergas en fin todo las velas lo haremos todo para que lo vea lo vais a ir viendo y y bueno si alguien tiene alguna duda pues en el canal mío ahí está el correo me mandáis un correo yo os explico como alguna duda que tengáis o lo que sea ningún problema entonces lo primero principal hacer un dibujo dibujo lo más exacto pues claro yo lo he sacado por esta caravela entonces más o menos las dimensiones las he ido un poco reduciendo y bueno yo creo que he conseguido el dibujo bastante bastante bien bastante aproximado a lo que es entonces he sacado los dibujos he sacado las secciones las velas los mástiles las vergas y sobre todo el casco como he hecho de contrachapado como veréis esas son las piezas las medidas que tienen y y bueno pues las he ido cortando poco a poco y y bueno vamos a ver el resultado el resultado tiene que ser bueno tiene que ser espectacular así que nada más que eso y bueno vamos a ponernos manos a la obra y a trabajar con este con este barco con la caravela con la caravela de la Santa María después utilizaremos pintura roja para las para las las cruces que lleva que que esas son cruces que ya en el próximo en el próximo en el próximo luego voy a explicar ese tipo de cruces que mucha gente que son templarias pero no son templarias no son las cruces templarias esas cruces son distintas lo voy a ir explicando según vaya haciendo la caravela os voy a explicar según dicen los que han estudiado eso que no eran templarias y bueno pues pues esto es que no eran templarias